La Catedral de San Isidro del General fue el lugar elegido para que cientos de personas leyeran el último adiós a Marvin Loaiza Martínez, quien se convirtió en una víctima más de la irresponsabilidad de los conductores detrás de un volante y bajo los efectos del licor. La Catedral estuvo llena de personas, además contó con un grupo de bomberos, pues Marvin era bombero voluntario y actualmente se encontraba en la reserva del Departamento de Bomberos de la Comunidad. No me digas adiós, sino hasta luego, Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós. Este, Marvin sirvió en el Cuerpo de Bomberos como voluntario bastante tiempo, hace muchos años. Ahorita estaba integrado también a lo que fue la reserva de bomberos y pues sí, en bomberos hay un lema de bomberos por siempre. Y entonces aquí nos presentamos a la familia y un hermano de él que todavía está activo en el Cuerpo de Bomberos, acompañarnos un ratito. Es que generalmente en esta labor, Ronnie, también tienen que atender a accidentes, sacar gente que está prensada en vehículos, conductores ebrios. ¿Ahora cuánto golpea también el saber que por un conductor ebrio un compañero también fue el que es el que ahora estaba fallecido? Bueno, ahí es parte del trabajo. Sí, constantemente estamos atendiendo este tipo de incidentes y es lamentable. Ya cada uno cargará con su propio peso de sus acciones, pero sí, aquí estamos un poquito doloridos. Pero además este jefe de enfermería de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Escalante Pradilla brindaba lecciones justamente de enfermería en una universidad privada de Pérez Celedón. Sus alumnos y compañeros no podían salir del asombro tras enterarse de lo sucedido la noche de este viernes. Sí, él tenía ya bastantes años de colaborarnos como docente en Aún. Últimamente, principalmente en los campos clínicos que tenemos en el hospital, él era uno de los docentes que más pedían los muchachos. Siempre recuerdo hace un par de años, y pasa poco en realidad, hace un par de años llegaron unos estudiantes y me dijeron, profe, necesitamos pedirle algo y yo, sí, claro, dime. Vieras cómo nos gustaría que don Marvin nos dé todos los laboratorios. Era una persona sumamente querida, tanto por nosotros en Aú como por los estudiantes. Me tienen un gran cariño. Ahorita hay aquí varios de ellos y quieren hacerle guarda de honor. Creo que es lo menos que podemos hacer. Fue sumamente inesperado. Él nos estaba ayudando y nos iba a ayudar el siguiente cuatrimestre. Siempre con un espíritu de colaboración increíble y aparte de eso, una persona superhumana, la cual los muchachos lo veían como un padre. En el hospital Escalante Pradilla dicen estar muy concernados con lo sucedido. Reconocen que es difícil ver saliendo un compañero de trabajo a las 10 de la noche y verlo morir tan solo una hora después. Sí, eso es muy impactante para todo el hospital. Todo el hospital en este momento se siente un ambiente de tristeza. Sabemos que la muerte no es lo final de una persona que dio su vida por los demás. Salvó muchas vidas y al final, pues lógicamente, la vida la da en un accidente. Pero todo el hospital lo va a recordar con mucha alegría a Marvin Loaiza como una persona que se puso la camiseta de la seguridad social de este país. Tras el dolor de no contar más con su presencia, todos coinciden en algo. Y es en la calidad de persona que en vida fue Marvin Loaiza y su don de ayudar a los demás. También desean fortaleza a la familia del joven que ocasionó el accidente. Increíblemente precioso como persona. Las muestras de cariño han sido enormes, gente increíblemente reportándose. Es que era una persona excepcional, de verdad. Los que creemos en Dios, creemos que Él tiene el poder de las cosas y que Él va a hacer las cosas cuando debe de ser. Pero cuando uno ve estas cosas, uno dice, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde tanto dolor? ¿Hasta dónde tanto sufrimiento? Por una imprudencia tal vez. Y bueno, no nos lo esperábamos. Fue tan inesperado. Lo vieron salir del hospital a las 10 de la noche y entrar en una camilla a las 10 y media. Eso es impresionante. Pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, tiene el control de las cosas. Yo también pido mucho por el muchacho que hizo este acto. Yo creo que todos los que manejamos un vehículo estamos expuestos en cualquier momento a cualquier cosa. y creo que en este momento fuerza también para la familia del muchacho, para él. Bueno, es lamentable. Costa Rica, los fines de semana mucha gente pierde la vida por problemas del alcohol. Si uno ve las noticias, son muchas las personas que mueren todos los días. En los chiles, tres personas de una sola. Y entonces ya vemos que sí, el país va a tener que hacer algo para poder no perder tantas vidas en forma tan violenta y que tantas familias sufran y hay estas cosas tan trágicas y que se dan todos los días. Marvin tenía más de 20 años de trabajar en el hospital Escalante Pradillo. No me digas adiós No me digas adiós Si no estoy mejor Dios Dios determinó que en el cielo En el cielo estoy mejor No me digas adiós 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 No me digas adiós